Este viernes se realizó el abanderamiento de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte al selectivo oaxaqueño que participa en los Juegos Nacionales Deportivos sobre Sello de Ruedas en Toluca. La encargada del acto protocolario fue la directora de la SECUDE, Julieta García Leiva, quien deseó la mejor de las suertes esperando medallas en las distintas disciplinas. La selección oaxaqueña está conformada por un total de 38 atletas, la delegación la componen 43 personas entre deportistas, entrenadores y personal de apoyo. Los oaxaqueños competirán en las disciplinas de atletismo, natación, ciclismo, powerlifting y basquetbol en la rama varonil y femenil. Por su parte, el presidente de la Estación de Deportistas sobre Sello de Ruedas del Estado de Oaxaca, Mario Izquierdo, exhortó a sus compañeros a seguir poniendo en alto el nombre de Oaxaca y destacó que el objetivo es superar los resultados del año anterior. Con imagen de Tabal Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.